Quiero que este sea el primer vídeo de una nueva serie que les voy a traer en el canal donde les voy a presentar distintos juegos NFT sin un análisis muy profundo, solamente lo vamos a ver por arriba y después son ustedes los que van a elegir, me van a dejar en los comentarios cuál quieren que analice en profundidad o a cuál le damos prioridad. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alba in the Blockchain. Hoy con estos primeros 5 juegos que les veo futuro, no los analicé en profundidad, por lo tanto antes de arrancar les hago esta aclaración, no son juegos que yo haya analizado ya en profundidad, investigado a los partners, a los fundadores, por lo tanto que yo les muestre estos juegos no quiere decir ni que yo vaya a participar ni que tienen que salir ya a comprar el token o invertir en el juego. A ver, nunca doy recomendación de inversión, ningún juego que yo traigo al canal es para que vayan e inviertan sin hacer su propio análisis, pero en esta serie mucho menos. La idea es ver proyectos que creo que pueden estar muy buenos y que después ustedes me digan cuál prefieren que analicemos en detalle. Y vamos con el primero, que encima este me lo eligieron en una encuesta que hice en Twitter, para quienes no me siguen en Twitter tienen el link en la descripción, me pueden seguir ahí donde a veces justamente muestro juegos que me interesan, pregunto, hago encuestas, así que los invito a seguirme si todavía no lo hicieron. Y este es uno que tiene buena pinta, que se llama Dragon Kart y es una copia tal cual del Mario Kart. Para quienes lo hemos jugado en nuestra infancia, el Dragon Kart nos va a traer muy buenos recuerdos y principalmente creo que muchas horas de diversión. Otra cosa que aclaro, tanto de esta serie como del canal en general, quiero inclinarme, quiero empezar a meterme en juegos que sean más allá de lo que significa el retorno de inversión, las ganancias, sino que sean divertidos también, que sean juegos que me entretengan. No quiero juegos que sean hacer clics y nada más, hacer un clic y ver qué resultado, si me dice ganaste o perdiste, la verdad que eso no me está interesando, salvo que sea un proyecto que dé una rentabilidad brutal o que tenga atrás una estructura muy sólida que me genere mucha confianza para poder justamente ganar dinero y nada más. Después voy a preferir juegos que me diviertan, me entretengan y quiera jugar. Entonces el primero de estos cinco que vamos a ver rápidamente es Dragon Kart. Como les dije, es un juego inspirado en Mario Kart. Vamos a tener distintos modos de juego, PvP, PBC, torneos. El token se llama Kart, ya está disponible, ya está a la venta, incluso está subiendo y mucho porque ya tenemos la posibilidad de participar en una whitelist. Acá ven dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden comprar, pero si además se fijan, quedan muy poquitos días, así que para quien les interese, hasta el 20 de noviembre hay posibilidad de stackear el token Kart y ganar un lugar en la whitelist. Acá abajo tienen un ranking donde dependiendo la cantidad de Kart que stackeemos y la cantidad de días vamos sumando un puntaje y los primeros 300, en este momento hay casi 1.400 usuarios participando, los primeros 300 del ranking van a tener un lugar para poder comprar un combo NFT y además para poder testear primero la versión P2E. En la web podemos ver algunas imágenes e incluso también tenemos videos, así que lo pueden ver, es realmente muy muy parecido a Mario Kart, tenemos diferentes personajes como podemos ver acá, vamos a tener diferentes poderes, diferentes autos y acá pueden ver también algunas imágenes de lo que serían las pistas. Pueden mirar el roadmap completo, estamos en el Q4, donde se supone que va a salir la primera versión del juego para ya el año que viene en el Q1, tener la versión 2.0 que ya viene con el multiplayer. Pueden revisar en detalle el tokenomics, no voy a esplayarme mucho en esto porque la idea del video no es justamente esa. Pasamos al siguiente juego que es uno de los que más me entusiasma porque me gustó mucho y jugué mucho tiempo al Clash Royale y es una copia tal cual. Esto lo estamos viendo mucho en los juegos NFT, que se inspiran en juegos pero que prácticamente los hacen tal cual, los copian literalmente. Bueno, este es un Clash Royale, si se fijan es igual las cartas para quienes jugaron ese juego, es igual con la diferencia de que ahora es de manera horizontal la batalla. Y por lo que se puede ver en las imágenes, creo que no hay torres sino que lo que defendemos es un héroe. Tenemos para ver algunos videos también acá, así que si quieren pueden mirar, estos son los videitos oficiales que están en su canal de YouTube. Si miramos el roadmap estaríamos entrando en la fase 2, acá no ponen fechas, en este roadmap no hay Q1, Q2, Q3, sino fases, así que es un poquito más difícil de seguirlo por lo que veo. Pero es un juego que estaríamos agarrando muy muy temprano porque como ven todavía no fue la preventa de NFTs, no fue el primer airdrop, así que estamos muy muy a tiempo si nos interesa. Recuerden analizarlo bien o votarlo dejándome en los comentarios para que sea el juego que quieren que analicemos en profundidad. Y pasamos al tercero de estos juegos que traigo por hoy, el Coin Racer, que seguramente ya lo habrán escuchado porque además tiene advisors muy populares dentro de lo que es este mundo. Por ejemplo, acá lo podemos ver, si nos vamos abajo, lo tenemos a Kamanu, que hace un par de semanas anunció que había arreglado como advisor de este juego. Lo tenemos a Willyrex, que también está cada vez más metido en el mundo de los NFTs. En realidad no figura como advisor, sino como embajadores. Bueno, el juego es un juego de carreras, es un juego que tenemos estos autos. Incluso creo que tenemos la opción de jugar de forma gratuita con este que se llama Volt. Es más, si le doy a Play, podemos probar el juego. Así que si quieren probar el juego, si les gusta, quieren ver cómo funciona, se vienen acá, le dan ahí a Play o entran a esta URL que dejo acá y pueden probar el juego. Ya lo pueden probar, ya está disponible para poder jugar. Vienen acá, le dan a Single Player, eligen Volt, que es el auto que les digo que es gratuito. Eligen el mapa y se ponen a jugar. Bueno, acá lo estoy jugando con la izquierda y yo soy derecho encima, pero bueno. Estos son los gráficos en principio. La verdad que parece ser un juego que puede estar entretenido. Veremos cuando salga el multiplayer y todo eso. Voy a volver entonces a la web oficial para terminar de analizarlo y pasar al siguiente. Este es un juego que, como les digo, ya se volvió bastante popular. El precio del token CRace está bastante, bastante por encima de lo que empezó. Acá tienen para ver bien el roadmap. Este sí está más detallado porque está por meses. Entonces eso está muy bueno porque no nos habla de Q, que son varios meses, sino que acá nos dicen específicamente. Entonces si lo van cumpliendo está buenísimo. Después tenemos para ver justamente el equipo que hay detrás con imágenes. Así que lo podemos analizar en profundidad. Y tenemos la galería donde también podemos ver un poquito las imágenes del juego. Pasamos al cuarto, que es uno de los que a mí más me llamó la atención porque cuando lo conocí dije, están inventando ya de cualquier cosa. La imaginación para poder inventar juegos NFT va para todos lados. Y es un juego de piedra, papel o tijera. Nosotros vamos a poder tener NFTs que son manos, mano de robot, mano de humano. Vamos a tener accesorios como por ejemplo estas pulseras, estos relojes y además lo que serían las lands, que son los campos de juego me parece, donde justamente llevaremos adelante las batallas de piedra, papel o tijera. Así como lo escuchan, es un juego que tiene muy buena pinta. Es un juego que tiene buenos gráficos, buenas ilustraciones. Acá ven las distintas manos con combinaciones de relojes. También tenemos acá para ver un videíto. Pero el juego es eso, es piedra, papel o tijera. Una batalla de piedra, papel o tijera donde vamos a apostar. Nosotros vamos a apostar y el que gana se lleva todo el premio. Acá tienen las cartas que también tienen distintas rarezas. El roadmap para poder analizarlo en profundidad. El equipo que hay detrás. Bueno, lo mismo de siempre. Algo muy muy bueno. Está en la Binance Smart Chain, pero próximamente también van a incorporar Solana. Eso es algo muy muy positivo para el proyecto. Que como dice acá, va a estar disponible en noviembre. Así que debería estar por salir en cualquier momento. Y el último de los juegos. Uno que a mí me entusiasma muchísimo porque me encanta el estilo de juego. Me encantan los juegos que son de cartas. Por ejemplo, podríamos compararlo con el Hearthstone. No sé si lo conocerán, pero bueno, es una especie de Magic. Una especie de juego así, de naipes. Y este juego que todavía está en una etapa muy temprana. Aunque yo llegué tarde a lo que sería la venta de cofres. Ya está todo agotado. Pero la verdad me parece que puede ser un proyectazo. Lo que estuve investigando tiene un trabajo detrás. Tiene un arte. Si se van acá a la parte de arte y se ponen a mirar las ilustraciones. La verdad están muy pero muy buenas. El white paper es completísimo. No, la verdad es un juego que me parece que va a dar que hablar cuando salga de una vez. Es un juego que aparte se destaca porque no va a beneficiar tampoco a los que más gasten dinero. Es decir, que yo no puedo poner una torta de plata y armarme el mejor mazo. Porque después, por lo que estuve leyendo, aunque todavía me falta investigarlo más en profundidad. Al momento de jugar, tanto nosotros como nuestro rival, vamos a poner en la mesa las cartas de ambos. Entonces, si nosotros tenemos las cartas más caras del juego, igual van a estar disponibles para que las use nuestro rival. Eso hace que va a ganar el mejor o el que mejor estrategia lleve adelante. Dicen que hay mucha estrategia para implementar. Así que me parece que puede ser un juego muy bueno. Otra cosa que tiene también de fuerte son los partners. Si se fijan, tiene partners muy importantes. Y que va a funcionar en diferentes redes también. Como en la Binance Smart Chain, en la de Ethereum, pero también en la de Polygon. Que es otra red que cada vez va a tener más y más proyectos. Así que hasta acá esta preselección de 5 juegos que me parece que pueden estar muy buenos. Traje una variedad interesante. Me parece que fui por distintas ramas. Pero ahora quiero que ustedes sean los que me dejen en los comentarios cuál de todos estos les gusta más. Cuál quieren que analicemos en profundidad. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado la idea de esta nueva serie. Si todavía no se suscribieron al canal, los invito a hacerlo ahora. Dejarme un like y ahora seguir viendo este o este video. Y nos vemos en la próxima.